Bueno, acá estamos nuevamente sobre el terraplén del ramal G del ferrocarril Belirano y ahora en minutos vamos a pasar sobre el puente Pajarito. Como les dije, este puente inaugurado hacia 1908, o es uno de los originales de la CQDA, y está sobre el ramal Manos Lobos de la Ruta 40-600. Es un puente jaula. A ver si ya lo podemos ver. Me parece que sí, eh. Que ya de a poco estamos pudiendo ver la estructura verde del puente Pajarito. Y acá es muy raro, pero se suele dar ocasionalmente, que por arriba pasa el tren del Belgrano Sur y por abajo el mar Malo Lobos. Acá lo tenemos al Pajarito. Bueno, ahí terminamos de cruzarlo. Como les dije, este puente Pajarito se llama así porque había una compañía de pinturas, creo que se llamaba Pajarito, que ponía las publicidades en los puentes. Así que bueno, un saludo del ramal T del CQDA. Saludos a todos.